Cierro los ojos y me acuerdo de aquellos momentos Cómo era la melodía de tus manos en mi cuerpo Cómo hacías vibrar cada cuerda de aquel instrumento Apenas en conocernos la magia estaba de por medio Haciendo de cada nota un perfecto sentimiento Haciendo de cada nota un perfecto sentimiento ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Quién me dice cuándo tengo que sentir o cuándo tengo que dejar de hacerlo? Cómo olvidar los brazos que me hacían sentir como en casa Cómo olvidar todo el tiempo que sin querer no Cómo olvidar los brazos que me hacían sentir como en casa Cómo olvidar todo el tiempo que sin querer no se nos pasa Cómo olvidar todo el tiempo que me hacían sentir como en casa Cómo olvidar todo el tiempo que me hacían sentir como en casa